Ajá, ajá, bien Esto es un puente Para ser libre Yeah, yeah, yeah Siempre te imaginé Mucho antes de verte soñaba con tenerte y besarte Necesitaba encontrarte Mostrarte todo el templo y semblante Mostrarte tantas rimas que desde siempre te dediqué Infinitos versos llenos de furia y fuerza Para tu deleite, son por y para ti Lo guardé desde los trece Mi palabra vale y juro que a nadie más le pertenece Magia constante, no para, no muere De entre astros, ciencias y artes yo te busqué Ciegas mi fe, por ti me vuelves grande Desde siempre conectados tu alma y mi soul Mediante un puente, firmas gigantes En el mismo sitio de ayer Es impresionante, rumbo al trabajo, a la escuela Hacia ninguna barra de hip hop En todas sus formas me envuelve Entre versos y calles aquí te esperaré Que den de sinceridad y aprendizaje Violencia y hambre, sudor y coraje Y en un instante todo cambia Si es el juego de emociones Por eso pienso en tu piel Me calma, literalmente Te he nacido para ser libre y buscar tu corazón Pues dentro de él, del mío, tú tienes la llave Magia constante, no para, no muere De entre astros, ciencias y artes yo te busqué Ciegas mi fe, por ti me vuelves grande Desde siempre conectados tu alma y mi soul Mediante un puente Encapsulada poesía añejada Que fluye como caudaloso torrente Escribo desde un lugar donde la sinceridad Es el jardín del Edén Solo somos uno y juntos el diez Junto y aparte, como estandarte El cliché de conservar el romance En trance se encuentra la amante Que sé que prefieres Te encadeno a mi mente Es para siempre, mi mujer amante Estoy claro y consciente de lo que para mi universo vales Compleja munición de este potencial insospechable Nacido libre, el ermitaño Faradoy Nacido para ser libre y buscar mi estirpe Nacido para ser libre y buscar tu corazón Pues dentro de él, del mío, tú tienes la clave Magia constante, no para, no muere De entre astros, ciencias y artes yo te busqué Ciegas mi fe, por ti me vuelves grande Desde siempre conectados tu alma y mi soul Mediante un puente Ausente, exorbitado, vivo en otra parte Tanto en los guetos y sus calles Gentes y sus barrios Si sabes observarlo circula la sangre de dioses De mi inspiración eres la fuente Eres mi pena y mi dueña Mi desierto y mi gloria Eres el gran viaje El emblema representan solo sus majestades Por eso reverencias para vos Mi reina de las pléyades Magia constante, no para, no muere De entre astros, ciencias y artes yo te busqué Ciegas mi fe, por ti me vuelves grande Desde siempre conectados tu alma y mi soul Mediante un puente ¡Gracias!